Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Pero no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¡Oh, oh, 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 oh! Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si, dime que si voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si, dime que si voy a tenerte Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que, pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que, pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte, yo aquí te espero, solo vente, 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 lo hago diferente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Te veo, solo vente, 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 lo que te espero, solo vente. Gracias por ver el video. 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 Quiero... Gracias por ver el video. Y... No pienso... ... 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 Un mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema, para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, voy a tener 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 Perdón Es que no sé la razón, ni metí el corazón, en donde no debía No vi las señales de que me encontrabí Fui yo, el que se ilusionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás viviendo Quisiera ser como tú, quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Oh, 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 oh Pero los borro, pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte 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 que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro, que vuelvas Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Pero al contrario, pero al contrario, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro, que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma, que vuelvas Quisiera Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Que pase otro día Y no te vea, que vuelvas, que vuelvas Yo lo hago diferente, yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé como quererte Dime que si, dime que si, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé como quererte Dime que si, dime que si, voy a tenerte Música 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 Con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amar